Archivos miedo Confirmado La CIA convirtió televisores de Samsung en micrófonos espía Caso real En las últimas horas, el nombre de Julian Assange se ha hecho muy viral Y es que, aunque algunos lo hayan olvidado, este hombre, fundador de Wikileaks, cambió la historia para siempre Y es que él reveló al mundo miles de documentos secretos y confidenciales De cosas perturbadoras que hacían las empresas y los gobiernos Por ejemplo, las atrocidades que hizo Estados Unidos en la guerra de Irak y en la guerra de Afganistán Ahora bien, actualmente está detenido y ha sido perseguido durante años Y en Estados Unidos podría obtener una condena de hasta 175 años en prisión ¿Qué pasará con él? No se sabe Lo que es una realidad es que lo que él hizo reveló secretos terribles Y para prueba, lo que te voy a contar Comencemos hablando de la CIA, que es la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos Que durante su historia, ha tenido momentos muy oscuros Y aunque algunos pensaban que esto solo era en el pasado Como por ejemplo, que había enfermado personas a propósito de su propio país O que había intentado lavar el cerebro Pero que todo eso había quedado en el pasado No es real Y es que Julian Assange, gracias a Wikileaks, liberó más de 8000 documentos Refleja lo que hace actualmente la CIA Por ejemplo, que ha creado software con el cual hace ataques cibernéticos Para controlar las computadoras de las personas y demás dispositivos Por ejemplo, que la CIA crea virus para tomar el control de diferentes productos De las más importantes compañías estadounidenses y también europeas Incluyendo el iPhone de Apple, el Android de Google y Microsoft Windows Incluso los televisores Samsung Y todos ellos convertirlos en micrófonos encubiertos Para poder espiar a las personas Lo sé, parece falso Una completa mentira Pero no, es real Y todo ha sido confirmado Es así, que los Smart TV de Samsung tenían ese sistema Que había sido filtrado por la CIA Para grabar, enviar o almacenar audios Y así espiar a las personas Ahora bien, la CIA no trabajaba sola Trabajaba con el servicio secreto británico Che, realmente este hombre, Julian Assange Es un héroe Y aunque ya muchos no se acuerden de él Gracias a su investigación Y al gran trabajo que hizo Hizo muchas filtraciones Ahora está a punto de ser condenado Hasta 175 años de cárcel Ha sido perseguido por varios gobiernos Pero él decidió mostrar la verdad Y aunque actualmente es acusado De robo de propiedad del gobierno Violar la ley de espionaje Y de conspiración Tal vez Quienes deberían ser perseguidos son los otros Los gobiernos Quienes espían a las personas Y es que ya lo sabes La CIA trajo para espiar Tanto los teléfonos iPhone Los dispositivos Android Incluso las pantallas Samsung Con esto es una prueba De que muchas teorías de conspiración Son reales Ahora dime ¿Tú qué piensas? Alto Antes de irme Te espero en Dementi Mi canal de investigaciones especiales Dementi Te estallará la cabeza Dementi